Acaríciame Con tu amor Tú me has hecho vibrar Sintiendo tu piel Me has sabido tan Lo que yo esperé El amor Por favor Con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor Con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Con tus besos mátame Con tu fuerza lléname Acaríciame, atormentame, por favor Acaríciame, estremezame, con tu amor Por favor, con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor, con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor, con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor, con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tu cuerpo agótame Gracias.